¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya la aprendí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Viste la letra? La tengo toda. Estoy muy comprenetrado ya con el idioma catarí. Estoy muy... ¿Dónde anda? Bueno, acá ustedes pueden ver... ¿Qué es eso? ¿El aeropuerto? Sí, señor. El aeropuerto de Catar. ¿De Catar? ¿De Catar? ¿De Catar pasaje? ¡Ay, pudo salir de... Por Dios! ¿Cómo? ¿Pudo salir de la cárcel? Ayer, ayer estaba libre. Estaba con la hinchada de marrueta. Ay, lo que pasa es que es tantas idas y vueltas que nos marean. Sí, los entiendo, los entiendo, compañeros. Pero estamos acá, estamos acá, estamos en el aeropuerto. ¿Se vuelve o no se vuelve? Estoy esperando porque no hay... Todavía no me han mandado pasaje. Pero yo por las dudas lo espero acá porque me dijo aquel. Bueno, te lo estoy mandando. ¿A aquel? ¿Quién es aquel? En la brevedad, aquel. Así que en cualquier momento estoy ahí, queridos amigos. Qué linda combineta que tiene hoy de camisa, animal print, con unas bermudas a cuadro. No, no, son todos. Muchas gracias, Cuca. No sabía qué ponerme, me puse todo. Siempre a las órdenes, Cuca. No, no, la facha, lo que es divino. No sé para qué abro esto. Bueno, señora, me imagino en Montevideo lo que es estar palpitando a la gente con mi llegada o con mi posible llegada. Quiero que no haya desbordes. Quiero que la gente salga a la calle, pero en orden, no como lo que pasó en Argentina, que pasaron muchas situaciones. Ay, Montes, es difícil de controlar. Es difícil de controlar a la gente, lo que lo quiere la gente acá. Lo que lo espera, lo extraña. Me imagino. Me imagino lo que deben... Es difícil de controlar esas emociones, Montes. No sé. No sé cómo hago. No sé cómo hago. Pero, sinceramente, este... Son fechas muy sensibles. No merezco tanto afecto. No merezco tanto afecto. A veces voy por la calle y la gente me grita, referente, referente. Gracias por tanto. Qué divino. Sí. Hay gente acá en Catar que es maleducada. Es como todo. Los borras bravas que quedaron allá. Sí, maleducados como todo. Montes, capaz que usted estaba como entreverado allá con el Mundial, pero está con el espíritu navideño, viene el Papá Noel, la cartita, todo eso. No lo ve. Compró los chirimbolos para el arbolito. Acá no hay ambiente navideño, no sé por qué. Acá en Catar, cero ambiente navideño. No, no, se ve que la gente no... No se va a estar preocupada por los chirimbolos. Pasé por la feria y no venden esas guías, no venden Papá Noel a pila. Ay, amor. No venden nada. Se ve que, no sé, son gente rara. Son que... Es una religión. Solo quiero decirles que me siguen apoyando las siguientes empresas. A ver, amor. Para esta patriada de Montelongo en el Medio Oriente, en la tierra del sol naciente. Bueno, hay mucho sol acá. No sé si naciente, pero... Bueno, clínica de adelgazamiento del doctor Jamin Gordum. Adelgace sin esfuerzo con el método Gordum y siéntase un alfeñique. Agendándose hoy una docena de bizcochos de regalo. También apoyan... Yo qué sé, yo leo la... Me pasa... También apoyan a Montelongo el emporio del water. El emporio del water. De Ayatolá, Jamuz Haram. Para su amplia gama de grifos, piletas, mamparas, losas y virets. Bien, bien. Water no le queda. No, todavía. No se estila. Y también agradecer, por supuesto, a Carnicería El Camello Alegre. El mejor precio y la mejor atención. El que no viene al Camillo Alegre se joroba. Te venía de venir. ¿Cómo ya la publicidad? Ya, va, va. Ya queda, ya queda la... Va prendiendo. Señoras y señores, vamos al Uruguay, que también está necesitando que repasemos las noticias. Y bueno, vuelve al fútbol uruguayo. Ayer lo festejábamos con una alegría bárbara. Bien. Y acá dice, mirá, viejos conocidos, Peñarol tendrá que eliminar a River para meterse en los grupos de la Sudamericana. Ah, sí, porque se tienen... Liverpool con Danubio, ¿no? Oh, Liverpool. Liverpool con Danubio y... No apto para cardíaco. No, defensor con Danubio. Defensor con Danubio. No, defensor. Ay, dejo los lesotán de noche, me grabo esos partidos y... No, nadie sabe el respeto. A los 15 minutos estás dormido. El trabajo de los periodistas, pobre, trabajo insalud, hay que ver todo eso. Pobre gente, vos. Cuísimo, Montez. Le tendrías que pagar el doble, a ver. Cuísimo, Montez. El doble a nadie. Esta parte me gustó, esta parte me... Lo voy a llevar de representante a Montez para negociar los contratos. Sí, señor. ¿Sabés lo que...? Escuchame. El fútbol uruguayo, bueno. Bueno, igual... Sí. Vamos a aflojar a darle palo al fútbol uruguayo, ¿no? No, 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 no. Vamos a montar. Sí, porque aparte lo que hay es... Podemos estar tolando. Montón, ahora se copó con Catán, las luces de los edificios. Está medio pillado. Estoy en otras ligas, estoy en otras ligas. Se olvidó de Rampla. Y además al ver volver a un marital, a un huizán, a una Nadia, ver volver a toda esa gente... Y yo estar acá, a un Ponce de León... ¿Eh? No, o seca. Bájese del camello, señor. Bájese bajando del camello. Bájese del camello. Excelente, Nadia. Me gustó. Bueno. Bueno, vamos al Uruguay. Aztesiano, ¿vieron todos los chats? Claro, que todos los días... Querer, sabe dar y pedir a una mujer, lo mejor y hacer de ese amor, lo que come... Todo. Qué lindo, Roberto Carlos. Todo quería saber. Todo hombre que sabe querer... ¿Quién quería saber? Sí, ¿quién va a querer saber? Aztesiano dijo, la calle Pou no quería molestar a Lorena. Lo hizo para cuidarla, se ve. Bien, bien ahí. Viste que le pidió a... Uno le pidió a Berriel, que es el de los policías. Este Aztesiano le pidió que investigara a Loli cuando viajaba a Perú, ¿no? Le preguntó que averiguara a dónde iba. Que iba a viajar, necesitaba saber cuál era el destino. Está muy bien eso. Está muy bien para cuidar, porque vos no sabés a qué destino puede ir. Capaz que elige, yo qué sé, el Congo. Está bravo allá. ¿Pero usted hace lo mismo con Marta? ¿Usted está averiguando a ver dónde se mueve? Yo tengo un detective privado. Lo mío es un detective privado que me dice todos los movimientos. Pero por qué... Ahora fue allá, ahora está en la panadería. ¿Pero por qué hace un poco tóxico? Ahora fue al almacén, ahora está en el hotel de rotatividad, ahora murió. Sé todo yo, yo sé todo. Ojo, bobo, pero sabiondo. Estesiano pidió datos sobre el viaje de Lorena Ponce de León y oposición advierte espionaje. Bueno, Alejandro Estesiano pidió al subdirector de policía, lo mismo que dije hoy. Verriel, que le averigüen en modo reservado. ¡Cring! A él y aún seguridad de Loli también. ¿Aún seguridad también? Un... Bueno, sobre el viaje personal de la primera dama. Yo no me quiero meter en la vida privada ni nadie. Ustedes saben cómo soy. Soy un tipo transparente. Pero... Que no me meto con nadie, pero... Si tenías una chance, Luisito, de arreglar el fato ahí, con esta, marchaste para todo el tiro. ¿Eh? Luisito, ya no podés ni arrimarte. Celoso. Y yo también estaría celoso, ¿eh? Ojo. No sé si vieron a Loli. Juicio Montes. No, no... No, digo, si... Si tienen... ¿Alguno tiene el teléfono producción de Loli? No. ¿No lo tenés? Juicio Montes. ¿Qué dices, Montes? No, yo por ofrecerle protección, porque veo que está sola. Este... Pero siempre dicen lo mismo. ¿Viste que a menudo dicen? No hay delito. No hay delito. Al contrario, la íbamos a cuidar. Investigás a alguien que te pidió que no quiere custodia. ¿Y no hay delito? No, no sé si delito, porque yo de leyes no sé mucho. O sea, de la Constitución... Lo que se dice de presidencia Montes, que lo informó Montevideo Portal, es que había... Se acaban de separar, había una relación un tanto de tensión. Sí. Entonces, por eso, no tenía la información de a dónde viajaba y que por una cuestión de seguridad, tanto ella como los hijos del presidente siguen con custodia, porque se entiende que puede haber riesgo de distintas situaciones. Claro, claro. Entonces, que por eso se estaba averiguando. Porque, claro, llama la atención, ¿por qué no se le pregunta a ella directamente? Ella debe estar contentís. Bueno, dicen que se está por hacer... Loli se está por hacer del Frente Amplio. Capaz que es eso. Ah, sí. Se está por la filial del Frente Amplio. ¿En serio? Y porque con este tema la defendieron más lo del Frente Amplio que los propios blancos. No sé si... Y no vayan a pensar que por interés político ni nada de eso. No. Lo hacen justamente por la ley y la Constitución, el orden del Frente Amplio. Ahora, hay una discusión de fondo de todo esto, ¿no? Sí, a ver. Porque esta información sale a la luz porque los periodistas de López Obrador, en sus cuentas personales, decidieron darle información porque el medio en sí... No lo deja. No, no, no. Decidió que era algo que era de la vida privada. Ah, 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 ah. ¿Usted qué opina? ¿Es algo de la vida privada? ¿Se tiene que informar? ¿No se tiene que informar? Eh... Es un lindo debate. Me parece que espiar a alguien que no quiere y que no lo acompañen no es ninguna... No está bien. No sé si es legal. No, no, pero para usted es un tema que hay que darlo. Hay que darlo porque es un tema de Estado. No sé por qué, pero... Claro, porque si hubiese sido con un detective privado, no nos importa. Claro, me importa igual porque es una manchanchada hacer eso. Andar de... Yo lo tengo el detective privado. Pero no nos enteramos. Este, ¿no oíste el Pacha Sánchez cómo está? Como loco. Ah, está más enojado que Loli. Él. Él está más enojado que Loli. Están como locos. El chiste está prendido a fuego del Pacha. Ah, ¿qué lo tiró? Que las cosas que pasan, ¿eh? Todos los días con este... Este estesiano es lo mejor que le pasó al periodismo y a la televisión. Noticias todos los días, Montes. Este estesiano... Bianchi dijo algo sobre esto. ¿Quién? Bianchi. ¿Bianchi? Dijo, ¿perda? ¿Perdad? ¿No viste que la otra vez dijo que si ella lo agarraba a estesiano, le pegaba? Yo sé cómo pegarle a un hombre, dijo. ¿Dijo eso? ¿En serio? No, pero a la experiencia no. Yo sé cómo pegarle a un hombre. Como a cualquier otro le pegaba más o menos. Ah, ahora entendí. ¿En dónde? Bueno. Recién me cayó el agua el tanque, Graciela. Sí, señor. Ay, qué linda. Qué linda. Máximo. Mirá. Mirá lo que es esto. Está la hora en Jamaica, tirado. Ah, ahí. Y este tema. Les pasen todos los... Los rastas. Eso no, no voy a Jamaica. No me gustan esos... Ah, Montes, ¿qué dices? Todo asqueroso el pelo. Todo pegoteado, un masacote. ¿Sabés cómo lo mando a rapar al rasta? No. Lo meto para el cuartel y le digo... Son lindas las rastas. ¿Qué dices, Montes? Al cuartel lo meto. Cualquier combo. Corte. Cortifo y su combo. Vaya, hay que ser limpio acá. Y sáquese la barba y todo. El pelo cortito. Sí, Montes, está loco. Como en la época del liceo mío, ¿sabías vos? Se revisaban el pelo hasta que dónde tenían todo. Tenían la camisa y no podía llegar... El cuello de la camisa. Y el pelo no podía llegar más del cuello de la camisa. Y está muy bien. Así salimos. Derechos. Camila Sacerete con corbata roja. Tenían una pinta en el liceo. Y la chiquilina con una pollera de gris. No, no, era bajo la rodilla. Ah, sí. Después fue bajo la rodilla cuando ya se emancipó todo. Después te la querías subir y empezaban así. Empezaban así. Le quedaba un coso acá la botita. Un costador acá. Bueno, otra buena noticia. Ventas de cannabis en farmacia superó el doble de lo que sería un día normal. ¿Era? Ayer. Es el nuevo, ¿no? El nuevo cannabis. Pusieron a la venta justamente, se vendió el doble, ¿no? Y se prevé que esa cantidad se duplique ahora. ¿Era? Juan era director de PAPAPA. La variedad gamma tiene mayor porcentaje de THC. ¿Era? Que es el componente psicoactivo de las variedades que ya estaban en la venta. Claro, Radigo, que es el director de la Junta Nacional de Drogas, lo que decía es que se hizo un estudio y que se detectó que mucha gente no consumía la marihuana de las farmacias porque entendía que no tenía suficiente THC, que no era de calidad. No le hacían nada. Y con esto captás una porción mayor del mercado. A mí también me comentaron eso, que el THC es lo que da como el efecto y que si tiene poco, no sé. Me contaban a un hippie camarógrafo, pero yo no... Como que parece que eso lo hacen así, parece que eso lo hacen así y luego lo ponen como en un papelito. El desmorrugador. ¿Cómo? Hacen así. ¿Viste? Yo pensé que estaban descublando hormigas. No. Está... ¿Cómo? Desarrugando. Desarrugando, no. No sé, Gonza, comentame bien lo que me decís. Contame bien todo, porque si no me mandás a la guerra con la información. Bueno, en la farmacia había unas colas que sabés lo que era, a comprar entrada. Era por eso. Claro. Es que de a poco, de a poco, la farmacia va a terminar siendo un comercio de venta de marihuana y que accesoriamente tiene... Algún remédito. ...canave. Como los coffee shop en los Países Bajos. Tiene algún antibiótico. Claro. Medicinal, ¿no? Claro. Y después, como hace eso, lo tiene en la farmacia ahí, pero no, no le damos bola en la farmacia. Está bueno para el que se avive, digo, para el gente joven que precisa generar recursos pecuniarios. ¿Qué? Recursos pecuniarios, se dice a... Cuando se le dice, cuando estás en ambientes sofisticados. Yo cuando estoy en embajadas, en embajadas, por ejemplo, no hablo igual que acá. ¿Cómo hablar una embajada? Así, con términos más sofisticados. A ver. Dígame, como dígame algo y yo se lo digo en embajada. En embajada. ¿Qué cenamos? ¿Cuál es el menú de la cena? Bueno, hoy vamos a cenar suprema de pollo a la Maryland con suave colchón de verdes engratinados en salsa de soja y crema, creme roulette. ¡Ay, qué bip! ¡Qué bip! ¡Ay, qué brutal! Un asco, pero un nombreté. Bueno, así que hay que poner ahí un poquitito de tú que sos joven. Chiquita, escuchame bien. En la puerta de la farmacia, una mesita, ponés alfajores. Haceme caso. Es el negocio del futuro. Gotita para los ojos. ¿Viste qué? ¡Ah, monte! ¿Viste que aún les quedan los ojos como rojos como el conejo? Ojo, hojillas con goma, podés poner medicamentos para memoria. ¿Viste que no se acuerdan de nada? Le preguntan enseguida cómo te llamás y te dicen... ¿Cómo te llamás, Juan Carlos? Y te preguntan. ¡Me preguntan! ¡Ay, Dios mío! Así que bueno, haceme caso, chiquita. Mirá que a muchos yo impulsé hacia la cúspide. Que hoy están en la cresta de la ola y no me lo agradecen. Un cholo. Le enseñé todo lo que sabe. No hay que echar en cara lo que uno hizo por el otro. Es feo. Es de corazón. No estoy echando en cara. Se hace de corazón. Bueno, sí. Sí, pero es mal agradecimiento. Yo a veces... ¿Eh? Yo compartí todo mi conocimiento. Digo, si él sabe ahora hacer zoom, es por mí. Porque yo le dije así y después así. Así, así. Anda platicando, anda platicando. Y ahora el cholo te hace un zoom que parece un rulo batería. Monté, ¿qué le pasó en la mano que tiene una vendita ahí? Tengo una vendita porque para que las chicas me pregunten, ¿qué tiene ahí? Y entonces yo ahí entro. Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno. Ah, mirá. Muy dolorido, disculpame, pero así, ¿me entendés? Me doy como lástima y voy entrando. No, tenía un cosito ahí que me... Ah, está bien. Este es un granito. Te lastimó. Muy bien. Sí, señor. ¿Por qué? Ah, no, porque Galle me decía por no sé qué, pero no entendí. No, juicio. Bueno, ¿sabían, chiquilines? ¡Feliz Navidad! ¡Qué linda la Navidad, eh! ¡Feliz Navidad! ¡Están lindos! ¡Gracias! ¡Qué lindos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué linda la Navidad! ¡Qué linda la Navidad, que le da a Monte también! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, que tiene como un final! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Es una mezcla de Cadecho. ¡Feliz Navidad! ¡Me encanta! Y cuando canta el inglés me muero. ¡Vamos a ser bueno, vamos a ser feliz Christmas! Y es ese movimiento. Todo el mundo en boca al sol de Christmas, ¿viste? Después lo otro, más o menos, ¿eh? I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. ¡En árabe lo que viene! ¡En dos más, en dos! ¡Qué divertido! Si tuviera el coco, si tuviera el coco. ¡Ah, bueno! La sabe completa. ¿Sabes algo de coco, Montella? No, no, no. Pero era visto, era visto. ¿Por qué? ¿Qué era visto? Porque lo... ¡No! ¿Qué dices después de licencia? Está descansada en las canciones, disfrutando de la vida, de merecidas vacaciones. No, es que Cata, Cata también está de vacaciones. Ah, pues sí que está en medicina. Estamos viendo si le caemos. Se veía venir, se veía venir también. No sé, que más la comida, como que... ¡No! ¿Cómo que no? No descansaba. Joka, Joka también. No, para vos se volvió de Qatar y se fue de vacaciones. Está de vacaciones. Siempre dicen eso, cuando se van de la tele y se fue de vacaciones. Está en una isla del Caribe. Tapan, tapan todo. Tapan todo. Y vos de repente venís al canal y no te enterás. Y te enterás después, el TV show está ahí. ¡Ah, se fue Cuka para Nueva York! Están nuevos desafíos. ¿Pero dónde está Cuka? ¿Nueva York se fue? ¿Cómo se fue? No me avisan. Bueno. Es que TV show sabe todo, es impresionante. ¿Sabe más que uno? Sabe más que uno. Y si no sabe, lo inventa. ¡Oh! Sí. ¿Sabían que la actividad sexual desciende antes de Navidad? No me digas. Desciende. ¿Y por qué se? ¿Por el cantar? Y yo qué sé, como que se te deprime el chirimbolo. ¡Monte querido! ¡Ay no! ¡Qué pena! Pero en estas latitudes coincide con la llegada del verano. Sí, en realidad. Pero debería ser al revés. ¿Basado en qué estadísticas cuentan? Ah, ahora le voy a contar todo eso. Si usted cree que yo vengo así, por boca de ganso. La información, claro. Sea ganso lo que sí que hable por boca de ganso. Bueno, descubre cómo retomarla. A ver, todos atentos, el televidente también. Un estudio de la Universidad de Stanford. Tomá para vos, Nadia. Stanford. Muy bien. Nunca estuviste en Stanford. No, no, no. Yo tampoco. Reveló que la actividad sexual... No, esto es impresionante. Pero con los nietos estuvieron. Con nietos del futuro estuvieron. Con el coco. ¿En serio? En Stanford. Hay una placa del coco. Feliz Navidad. Este... A ver. El Stanford reveló que es la actividad sexual de las mujeres. Ah, solo de las mujeres. Ah, de las mujeres. Caramba. Siempre esto de las mujeres, viste. Sí, a ver, a ver. Cae drásticamente los días previos a la Navidad. ¿A ti te pasa? ¿Sí? Antes de Navidad. ¿Y después? ¿Y después? Para evitar, la sexóloga Esperanza Gil. Ya con el nombre. Con ese nombre. Esperanza y Gil. A ver. Propone dos ideas para evitar que el trajín de las fechas tenga esa consecuencia. Atención a la primera. A ver. A ver. No se ve ni que existía. A ver. Vamos a utilizar un vibrador de los que queda incorporado. ¿Eh? ¿Incorporado? Ah, porque es con culpa interior. A ver. De los que queda incorporado. Yo no puedo creer. Con control remoto. Es un poco peligroso. Tenga cuidado quien agarra el control remoto. Con control remoto para ser activado. Escuchá. No se lo perdés. Con control remoto para ser activado incluso de sorpresa por tu pareja. Claro, no. No, te puedo creer. En los momentos menos pensados. No. Ah. ¿Cómo vas acá? Vas a reunirte por aumento de sueldo acá arriba. Te sentiría. Ay, no. Claro, no. Estoy sentando la noche. Ay, no. Me muero, Montes. Otra es usar panties que dejan al aire libre en la entrepierna para que puedan jugar en pareja en algún momento furtivo. ¿Se entiende? Momento furtivo me encanta. Furtivo es buenísimo. Esperando el ómnibus, dice Cholo. Y sí, y sí. ¿Cómo sería el momento furtivo? Claro, ¿dónde sería? Momento furtivo de la vida. Como inesperado. Claro. Como sorpresa en gobierno. Claro, viene de la palabra furtación. El latín, furtivis, furtivo. En fin. No, a mí, Cuca, yo sé que me vas a preguntar si a mí me pasó, si no me pasó. Me pasó, lo voy a reconocer. Ay, le pasó. No con Marta, sino con una pareja anterior que yo tenía. ¿Pero qué le pasó? ¿A usted o a ella? Una semana cada uno. ¿Y qué pasaba? Era difícil porque se activaba con todos los controles remotos. Ay, con el de la tele, por ejemplo. Yo prendía la tele. Estaban todos conectados, todos los controles conectados. Yo prendía la tele para ver, yo qué sé, la cantina de Bahillo, con él. No. Y ella me aparecía por el sillón toda, haciendo así. Pero pará, no es la idea. No sabía cómo desconectarlo, ¿me entendés? ¿Cómo le aparecía genial? No podía parar de terminar, yo no podía terminar de ver ningún partido, nada. Me quedé en ascuas, en muchas películas. Con la alarma del auto también se... No, no. Ella estaba en la panadería, ponele y dame dos pan con... Empezaba. Deme dos pan con grasa, un kilo de flujo. Ahí como que, viste, disimulás, pero... Qué momento. Sí. Claro, yo usaba el control y ella perdía el control. ¡Opa! Bueno, lo que no nos dio el resultado para nada... ¿Qué fue? Fue lo de las panties. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me quedaban muy ajustadas. Muy ajustadas. Incómodos. Nos vemos, chiquilines, mañana. Suerte a todo el mundo, alegría. En cualquier momento estoy ahí en Montevideo, disfrutando, amando la vida, cantando, soñando. ¡Arriba de saludos informales!